A lo largo de la historia el león ha sido considerado como el rey de la selva, como el animal más imponente y salvaje en la faz de la tierra, considerándolo en leyendas, historias, documentales, como una bestia con la cual no te conviene confrontártela, pero otros depredadores, incluso sus propias presas, se cansaron de la tiranía. Y hoy veremos a los animales que son capaces de matar a un león, exploraremos una fascinante y peligrosa competencia para el temido rey de la selva, el majestuoso depredador que domina los dominios africanos, pero sabías que existen distintos animales capaces de enfrentarse y en algunos casos matar a este imponente felino, acompáñanos en este viaje por la naturaleza y descubramos juntos a los inusuales y valientes competidores que se atreven a desafiar al rey. Prepárate para sorprenderte, emocionarte y maravillarte con la increíble diversidad y habilidades de estos animales que a pesar de su tamaño o fuerza han aprendido a sobrevivir y enfrentarse a la feroz bestia de la selva. Tigre Siberiano Aunque esta impresionante bestia no comparta hábitat con el león y se encuentren distanciados a miles de kilómetros, suponiendo un escenario donde estos dos letales depredadores se encuentran en una confrontación, Tigre Siberiano podría acabar con el león en una lucha a muerte. El Tigre Siberiano suele superar en tamaño y peso al león, los machos adultos pueden llegar a alcanzar hasta los 320 kilogramos, mientras que los leones de alrededor de 250 kilogramos, esta diferencia de peso le proporciona una mayor fuerza y poder físico al tigre, lo que le permite ejercer una mayor presión sobre su oponente. Los Tigres Siberianos poseen una musculatura extraordinaria y poderosas patas traseras, lo que les brinda una gran fuerza en sus ataques, además sus garras son más largas y afiladas que las del león, lo que les permite desgarrar la piel y los músculos del león con mayor facilidad. El Tigre Siberiano es conocido por su agilidad y velocidad sorprendentes, puede saltar grandes distancias y moverse rápidamente, lo que le permite evadir los ataques del león y encontrar oportunidades para emboscarlo. Los Tigres Siberianos son cazadores solitarios y por lo tanto están acostumbrados a luchar y sobrevivir por sí mismos, su instinto de supervivencia es muy agudo, lo que les permite tomar decisiones rápidas y estratégicas durante un enfrentamiento. En contraste, los leones suelen cazar en grupos y pueden depender más de la protección y el apoyo de su manada, pero sería interesante y una de las peleas más épicas e impresionantes al ver a estas dos y letales criaturas enfrentándose cara a cara. Hipopótamo El Hipopótamo es uno de los animales más grandes y pesados de África, llegando a pesar hasta 4 toneladas, su masa muscular y ósea le otorgan una gran fortaleza física y la capacidad de infligir daño con facilidad. Tiene una mandíbula extremadamente fuerte y alargada con grandes colmillos que pueden alcanzar una longitud de hasta 51 centímetros, sus dientes son afilados y pueden destrozar con facilidad huesos y carne. Los Hipopótamos son animales muy territoriales y protegerán su hábitat y a su manada de forma agresiva. Si se sienten amenazados, pueden lanzarse contra cualquier depredador, incluso el león, con la intención de ahuyentarlo o incluso matarlo. La piel del Hipopótamo es de varios centímetros de grosor, lo que le brinda una excelente protección contra mordeduras y arañazos. Además, se secreta una sustancia llamada sudor rojo que actúa como protector solar y agente antibacteriano. Elefante Con una masa muscular considerable y huesos fuertes, pueden llegar a pesar varias toneladas y se consideran los animales terrestres más grandes del planeta. Comparado con el tamaño y la fuerza de un león, el elefante tiene una ventaja clara que le permite ejercer una gran fuerza física y poder aplastar a su oponente. Posee una larga trompa muy flexible, lo que le permite utilizar para agarrar, lanzar o golpear a sus enemigos. Además, sus colmillos son poderosas armas naturales que pueden ser utilizados para embestir y empalar a un león. Los colmillos de un elefante pueden llegar a medir hasta 2 metros y son extremadamente robustos y afilados. El elefante puede matar a un león sin problema alguno debido a su tamaño y fuerza física que son superiores. Su trompa, colmillos y comportamiento defensivo agresivo son armas naturales que pueden ser utilizadas para embestir, aplastar o empalar al león. Además, si el elefante es parte de una manada, la intervención y apoyo de los otros elefantes puede aumentar aún más su capacidad para vencer a un león. Cocodrilo El cocodrilo es un reptil extremadamente poderoso y robusto con una musculatura fuerte y una mordida temible. Su mandíbula puede ejercer una fuerza de sierra extrema, lo que le permite aplastar el hueso y causar graves lesiones a su presa. Está adaptado para vivir tanto en tierra como en agua, lo que le da una ventaja sobre el león. En el agua, donde el cocodrilo se siente más cómodo, puede deslizarse rápidamente y silenciosamente hacia su presa, aprovechando su camuflaje para acercarse sin ser detectado. El cocodrilo también tiene una piel dura y escamosa que proporciona una excelente protección contra posibles ataques al león. Su espeso recubrimiento de escamas actúa como una armadura natural, lo que le dificulta que los dientes y garras del león penetren en su cuerpo y le cause un daño significativo. En resumen, el cocodrilo puede matar al león debido a su fuerza física, estilo de caza paciente y sigilosa, su resistente piel y su capacidad para adaptarse tanto en tierra como en agua. Estas características combinadas le permiten al cocodrilo sorprender y aplastar a su presa con su poderosa mandíbula, arrastrarla hacia el agua y utilizar su habilidad para permanecer sumergido hasta que la presa esté indefensa. Búfalo africano. Una de las principales razones por la que el búfalo africano puede matar a un león es su envergadura física. Los búfalos adultos pueden llegar a pesar hasta 900 kilogramos y medir hasta 2 metros de altura. Estos animales tienen un cuerpo robusto y poderosas patas, lo que les proporciona una gran capacidad para embestir y derribar a sus oponentes. Además, los búfalos africanos suelen moverse en grandes manadas, lo que les otorga una ventaja numérica frente a los leones que generalmente cazan en grupo. Cuando un león se acerca a una manada de búfalos con la intención de cazar, estos pueden unirse en una formación defensiva en círculo alrededor del depredador, utilizando sus cuernos para embestir y golpear al león. Su coordinación y estrategia en grupo son una fuente adicional de la protección para el búfalo. Además de su tamaño y fuerza física, los cuernos del búfalo africano son armas poderosas, tienen una estructura en forma de gancho y son extremadamente afilados. Cuando un búfalo se sienta amenazado, pueden vestir o levantar al león con sus cuernos y arrojarlo por los aires, lo que puede ser fatal para el felino. Otra característica que hace al búfalo africano peligroso para el león es su naturaleza territorial y agresiva. Los búfalos son conocidos por ser animales temperamentales y no dudarán en defenderse de cualquier ataque. Si un león se acerca demasiado o intenta cazar a un búfalo, éste responderá de manera contundente y agresiva, pudiendo embestir y perseguir al león hasta lograr ahuyentarlo o incluso matarlo. El rinoceronte africano es un animal de gran corpulencia y fortaleza física, puede llegar a pesar hasta 3 toneladas y posee un cuerpo robusto con una piel muy gruesa y resistente. Además, cuenta con un cuerno largo y afilado que puede llegar a medir hasta un metro de largo. Estas características le otorgan una gran capacidad para embestir y causar daño a cualquier depredador, incluyendo al rey de la selva. Por otro lado, el rinoceronte africano es conocido por tener una personalidad territorial y agresiva cuando se siente amenazado. Cuando un león intenta atacar a un rinoceronte, éste se pone en postura de defensa y utiliza su tamaño y peso para embestir con fuerza al depredador. Su piel gruesa y pliegues de grasa le proporcionan una protección adicional contra los ataques del león, ya que son difíciles de atravesar con sus garras. El cuerno del rinoceronte africano es una herramienta poderosa de defensa, aunque los rinocerontes no suelen utilizar su cuerno en ataques hacia leones, éste puede ser utilizado como un arma letal en caso de la necesidad. Un solo golpe con su cuerno puede causar heridas graves e incluso la muerte del león. Gorila Si bien los leones no son naturales en la misma región de los gorilas, si se enfrentaran, un gorila adulto podría utilizar su fuerza y tamaño para defenderse de un león. Es una criatura extremadamente poderosa y dotada de una fuerza física impresionante. Su estructura corporal está diseñada para trepar y como resultado, desarrolla una gran cantidad de masa muscular en sus brazos y pecho, lo que le otorga una fuerza sobrehumana. Por otro lado, el león es un poderoso cazador y uno de los animales más temibles del reino animal. Posee garras afiladas y una mandíbula fuerte, lo que lo convierte en un depredador formidable. Sin embargo, a pesar de su agilidad y armas naturales, el león no puede compararse con la fuerza bruta del gorila. En un enfrentamiento entre un gorila y un león, la fuerza y tamaño del gorila le daría una ventaja significativa. Con unas extremidades superiores enormemente fuertes, podría golpear al león con un gran poder y arremeter contra él con su masa corporal. Además, su fuerte mandíbula podría agarrar y romper los huesos del león si llegara a tenerlo atrapado en un agarre. El gorila también posee una cantidad considerable de inteligencia y habilidades cognitivas avanzadas. Puede utilizar estrategias y tácticas para defenderse y atacar al león. Su capacidad para pensar y analizar situaciones podría permitirle tomar ventaja en un enfrentamiento. ¡Suscríbete al canal!